¡P***, p***, p***! ¡Adiós! ¡La flore! ¡Gracias! No, no me lo entiendes por qué estás enojada conmigo. No te atras, tú no sabes perfectamente. Yo no sé que pudo haberte puesto así. Si no es por Marta, entonces... ¿Qué es por Marta? No te hagas el tonto. ¡Que nos dejan enseñarlo! ¿Y la gente se veía grande? Pues entonces no te entiendo. Lo que no es mi chuca, es que se parecen frente a todas las muchachas del salón. Placitar con ella. ¿Tú crees que no me da cuenta de las miradas que se han fijado en tu encuentro? ¿Cuál es mi mirada? Todas las mujeres por qué mencionarlas. No hay un alcance. Si la mencionas, creo que hay algo. Te ju- ¿Por qué no dejas de trabajo? Ah, sí, claro. Bien, bien. ¿Y tú? Estoy cansada. ¿Te tomas un día conmigo? Bueno, si no vas a decir... No, estoy cansada. Ándale, nomás un ratito. Bueno, nomás el ratito. Dos días, varillas. ¿Qué milagro que te dejas ver? Yo creía que parecen a todos los que te dijeron que te dijeron. ¿Yo? No. Todo lo importante es que nos demos de este pano. Lo que me molesta es que nos des como si fuera un chiquillo. Toda la gente llama como si fuera un chiquillo. Sí. Sí. Yo no sé por si tiene nada más, muchachos. ¿Qué es lo delito? Es que no es lo del marco. Estoy seguro. Están corriendo prácticamente. Vamos a ir a... A ver... Si podemos ver a Elio. Está como no bajando. ¿Qué es lo delito? ¿Qué es lo delito? ¿Qué es lo delito? Ahora yo no me dejé. ¿Qué es lo delito? Bueno, aquí estamos viendo a la compañera María. Una... Ah, perdón. ¿Mariana? Hola, ¿vale? ¿Cómo es? Una ciudadana de México. Aquí estamos viendo a Elio y el gozo de la pinta de Amparo. Ah, al barco. El que está en la pinta de Amparo. El que está en la pinta de Amparo. Ah, ¿vale? Aquí estamos con los orejones de Puebla. Ah, bueno. Sí, oye, oye. ¿Y quieres comprender a la pinta de Amparo? Ah, bueno. ¿Cómo eres? Es un chiquillo. ¿Qué es lo delito? Oye, ¿y compadme? Vamos a ponerle el chiquillo. Eh, ¿ya? ¿De verdad? ¿Qué es lo delito? No, no está encendida, ¿eh?